muy muy buenas como estamos amigos esta vez vamos a hacer un poco de defensa este con los amigos de fdr que ahora es la nueva alianza latina o mixta en el estado 223 pero que es lo que vamos a hacer el día de hoy primero les voy a enseñar cómo colocar algunos puntos cómo hacer este colocar los puntos para batalla en lo que viene siendo de los puntos de asis no no hay no ir hacia adelante todavía no los activamos vamos a darle reiniciar puntos y bien todavía sigo en modo granjita ahorita nos vamos a poner completamente en lo que es guerra vamos a empezar por la parte interna vamos a seleccionar toda esta rama para los que tienen acceso a ella si lo hacen podrán no podrán mejorarán completamente lo que es este las los porcentajes de sus tropas tanto en defensa en ataque y más esta es la habilidad importante autodestrucción por si me llegase a dormir o se me cae el escudo pues bueno si me atacan no me bajen a cero siempre y cuando mi poder esté bueno mi mi base pueda salir volando en este caso vamos a colocar algunas gemas si ven tengo gemas nivel 4 seleccionaremos esto un ataque de infantería no me interesa vamos por defensa de infantería ese sí me interesa y aquí podemos ponerle ataque de vehículo también me interesan y esta ranura también la vamos a poner y aquí vamos a poner una gema morada ya que para que aumenten un poquito los bonos de mis zombies bueno esto es por la parte de guerra parte interna que es todo lo que necesitaba nada más ahora vamos a colocar los puntos de aquí como nos vamos a meter directamente en guerra lo demás nos viene bailando cacahuate estamos de acuerdo vamos a seleccionar esta línea o en el personal yo siempre selecciono esta recuerden esto es a mi criterio a mi estrategia de juego más que nada ustedes son dignos y libres de escoger lo que más les agrade en este caso si esto que les comento es una opción si deciden tomarla perfecto y si no también no pasa nada vamos a darle todo a vida que todas mis tropas tengan vida suficiente mis defensas lo voy a hacer con lo que viene siendo hunter pero vamos a potencializarle la vida a todos por si sale algún duelo alguien se quiere aventar un tiro pues bueno hay que estar preparados estamos contra el estado 30 como ya saben es un estado de Tanner y que en su momento fue el mejor de los mejores estados desgraciadamente que pues por la guerra empezó a irse a pique a pique a pique y quedar hasta el nivel en el que está ahorita pero pues ni modo así es esto es igual a lo que pasó con los del estado los del 390 que era un gran estado uno de los mejores y pues igual se fue a pique y ni modos les tocó bailar con la más fea recuerden no solamente es tener poder sino tener una estrategia para poder hacer grandes cosas grandes diferencias principalmente si tienes los puntos o alguno tiene unos puntos como yo lo que más te importará es potencializar ataque y defensa de todas tus tropas la cantidad de marcha pues no es tan útil si no vas a ser un asesino o mejor dicho si no vas a ser un atacante en mi caso yo no deseo atacar deseo que me ataquen en esta ocasión vamos a probar esta estrategia la primera vez que le pongo vida a guerreros nunca le pongo regularmente nunca se la pongo colocar aquí y aquí métete aquí si ven este bueno haré primero este video que es para como se llama perdón se me va a la onda este video es para mostrarles como coloco yo mis puntos de habilidad tengo 115 así que esta tengo de sobra y nos vamos para afuera ya estamos en modo de mente ya no podemos recolectar así que vamos a buscar víctimas el señor rechazado es porque lo rechaza su señora creo aquí están estamos muchos zombies aquí está el buen Beto Killer echando un poco de su ayuda de su experiencia tenemos a este amigo que es este Ryan alias el Mami's el Guy Mami's este Romero un saludo para el señor que está envenenado donde están los otros compas aquí el buen José quieren que suba este video a Xvideos o que me dicen hierro bueno pues este video voy a irlo cortando hasta que empiece la voy a empezar hasta que me ataque no algo así empezaré la la guerra que bonos tengo activos pues bueno ahorita tengo activos de 38% volvemos a activar que no se note la pobreza este tengo activo antiespía y ejército falso para los que les gusta utilizar a la guía este a la guía de los ojos de águila ah por cierto los que quieren gastar diamantes aún es tiempo el evento de gastar diamantes es este ya lo cheque yo probablemente llegué nada más hasta el de 80 mil ya que ayer me gasté un chingo de diamantes pero bueno ya ni modo vamos a buscar alguna víctima maldición no hay nada bueno entraremos un poquito en pausa y ahorita que empieza lo bueno ya seguimos grabando les parece que se Y ya está listo.